Epicticios Y no te olvides que al final del vídeo tienes la explicación de los ejercicios Prepárate que empezamos Ejercicio 1. Rebote con la parte interna del codo derecho 3, 2, 1, work 3, 2, 1, rest Ejercicio 2. Rebote con la parte interna del codo izquierdo 3, 2, 1, work 3, 2, 1, rest Tercer ejercicio. Rodamiento con los brazos en cruz de mano derecha a mano izquierda Parando la pelota en el pecho 3, 2, 1, work Recuerda que puedes utilizar la pared para ayudarte 3, 2, 1, rest Cuarto ejercicio. Rodamiento con los brazos en cruz de mano izquierda a mano derecha Parando la pelota en el pecho 3, 2, 1, work Ejercicio 5. Rebote con la planta del pie derecho 3, 2, 1, rest Intenta recoger el rebote con el codo estirado 3, 2, 1, rest Ejercicio 6. Ahora con tu planta del pie izquierdo 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, rest No te olvides de acompañar la pelota hasta la yema de tus dedos 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, rest Desde las manos hasta los empates 3, 2, 1, rest 3, 2, 1, rest Hemos acabado Repite los ejercicios y compara tus resultados Técnica En el primer ejercicio de este taballín vamos a realizar un rebote sobre la parte interna del codo Así que empezamos doblando el brazo hasta que la pelota se coloque casi encima del codo Luego soltamos la pelota y rápido estiramos el brazo para impulsar con la parte interna del codo la pelota hacia arriba La recogida la realizamos con una mano y con el codo estirado Y continuamos con el tercer y cuarto ejercicio Estoy segura de que te resultarán fáciles pero debemos de trabajarlos para luego conseguir el rodamiento de mano a mano Colocamos los brazos en cruz y con la pelota en la mano derecha Rodamos por el brazo y frenamos con la mano izquierda cuando llegue al pecho Cambiamos las manos y ahora es la mano derecha la que impulsa la pelota para que ruede por el brazo hasta llegar a tu mano izquierda Y si empiezas con mano izquierda es esa misma mano la que impulsa luego para que tu pelota cabe en tu mano derecha Y te recuerdo que debemos de empezar con el brazo inclinado un poquito hacia arriba Y luego después del cambio de manos en el pecho el brazo por el que va a rodar la pelota estará inclinado hacia abajo Cuando la pelota esté cerquita de tu codo lo subimos para ir frenando y que llegue perfectamente a nuestra mano Ya ves que yo me he ayudado de la pared así que tú también puedes Y seguimos con los ejercicios 5 y 6 De nuevo haremos un rebote pero en este caso será con la planta del pie Empezamos con la pelota delante y simplemente la dejamos caer al suelo Fíjate que el brazo no se dobla en ningún momento Así que dejamos caer la pelota y cuando esta bote en el suelo impulsala de nuevo con tu planta del pie Y realizamos lo mismo con la mano izquierda y el pie izquierdo Para el ejercicio 7 debes de recordar la técnica que la trabajamos en el taballín 6 del rodamiento sobre el suelo de mano a mano Ahora lo vamos a hacer fuera del campo visual, por detrás de tus pies Coloca la pelota con el brazo estirado un poquito por detrás de tu cuerpo La pelota debe de rodar suavemente sobre la palma de la mano tocando en último lugar la punta de tus dedos Para que el rodamiento tenga la trayectoria correcta Es decir, que no se tuerza Tu mano debe de dirigirse cerquita de tus pies Y no te olvides de mirar todo el rato a tu pelota Y frenarla con el codo estirado Y vamos ya con el último ejercicio En el taballín 7 trabajamos el rodamiento boca arriba desde el pecho hasta los empeines Ahora vamos a incluir los brazos Agarra de esta forma la pelota Y coloca los brazos en esta posición Como si fuese una rampa Si esta rampa no está inclinada La pelota no rodará por tus brazos Y caerá de golpe sobre tu pecho Así que es muy importante colocar bien los brazos Luego, simplemente abre tus manos y deja rodar la pelota hasta tu pecho Cuando la notes, haz un abdominal y recoge la pelota en tus empeines Y esto es todo Recuerda que lo importante no es ser el mejor Sino ser mejor que ayer